¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No os perdáis ninguno de los sneak peeks que faltan, pero creo que el meta posiblemente, y al menos es lo que podemos intuir, a priori parece que va a cambiar. Sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo tenemos nuevo nivel de mineros y no tenemos nuevo nivel de globos. Quizá el de dragones eléctricos habrá que ver cuando salga todo, pero insisto que igual cambia ese apartado. Y que bueno, pues yo creo que seguramente con las nuevas defensas que hemos visto en el día de hoy, con esa nueva dinámica de los hechizos, esto va a ser mucho más complejo. Y es que estos jugadores, insisto, parece que piden eso, un poquito más de dificultad. Eso sí, seguramente nos sigan regalando ataques como los que os traigo, porque hoy he reunido cuatro ataques, ¿vale? Van a ser cuatro plenos, sin lugar a dudas, maravillosos de un enfrentamiento que también se vio, ¿no? En la gran final del mundo en Finlandia, allí en Helsinki, entre el clan brasileño de Space Station Gaming contra el clan japonés de Giz. Como os decía al principio, poneos cómodos y a disfrutar, porque luego estos jugadores subirán a THK-11. Y bueno, pues estos ataques serán seguramente uno de los últimos que veamos de estos pedazo de cracks. Empezamos con el ataque de Celiño, aunque, bueno, antes de este ataque que lo estamos viendo y no lo estoy narrando tanto, eso sí, me gustaría daros una pequeña pista que Supercell ha publicado como letra pequeña para el sneak peek de mañana. Y me gustaría saber en la descripción, bueno, mejor que en los comentarios, ¿no? Que me dijerais por aquí debajo qué pensáis, de qué se puede tratar. Literalmente la frase, os la leo, ¿vale? Según nos ha publicado Supercell, es la siguiente. ¿Qué es ese sonido de deslizamiento bajo los pies? ¿Escucho el batir de unas alas ardientes? ¿Ha despertado tu curiosidad? Bueno, pues para decir atentos porque en el sneak peek 3 de mañana se conocerán todos los detalles. Bueno, estas serán las pistas, esos pasos, ¿no? Que parece que se escuchan sobre nuestros pies, ese deslizamiento más bien, y ese batir de unas alas ardientes como pista de lo que se viene mañana. Y ahora sí que sí, vamos a disfrutar de estos ataques. He seleccionado este el primero, que no lo he estado comentando, porque, bueno, es un atacazo maravilloso, obviamente, de Celiño. Un Lalún dividido en dos partes, o sea, en lugar de tirar todos los globos y los abuesos al principio, lo ha hecho en dos fases, pero es que los que vienen ahora, atención, porque son una verdadera obra de arte. Empezamos con Iarome, el jugador japonés que decide hacer un Lalún a la inversa. Fijaos, inicia primero con el vuelo, con unos globos y un centinela para ahora coordinar el Zeppelin. O sea, literalmente está como antes, ¿vale? Como el ataque que acabamos de ver dividiendo el Lalún, pero en dos tiempos diferentes. Primero suelta los globos, el Zeppelin y la brida del centinela perfecta para acabar con la catapulta de la derecha y que ese Zeppelin llegase hacia la zona del ayuntamiento. Fijaos cómo clava perfectamente ahora el Blinzhar, o sea, un ataque complejísimo, pero yo os digo que es que para estos jugadores es el pan de cada día, es algo sencillo. Las invisibilidades también perfectamente tiradas para primero quitarse el infierno que había abajo y después el ayuntamiento. O sea, va todo calculado al milímetro. El búho eléctrico ayudando un par de globitos para acabar con esa torre de arqueras y en una tercera fase, por si fuera poco, unos héroes que van a ir avanzando desde la zona sur, aunque primero tenía que enfrentarse lógicamente con esa reina arquera al sabueso. Mirad los globitos que incluso le están destapando todas las minas de rastreo. Tira un duende para intentar eliminar esa zona porque quiere que los héroes avancen hacia el centro, pero bueno, le termina saliendo los teslas, así que va a tener que tener en cuenta ese factor que obviamente no había considerado. Pero es que el ataque de momento va tan bien, le ha salido tan a cuento la incursión con el centinela que además se ha quitado el ayuntamiento que la base prácticamente ya está, bueno, pues vista para sentencia. Pero es que no sé si os habéis percatado del mejor detalle del ataque y es que en lugar de llevar hechizos para los globos, lleva hechizos de murciélagos. Habrá que ver en TH15 que ya sabéis que les han metido un nuevo nivel a ver si están más rotos que ahora o se pueden llegar a ver más, pero esta composición es sencillamente perfecta. Segunda, no, miento, tercera fase con los héroes. Ahí la tenemos, una Valkyria también incorporada por si salen trampas de esqueletos que viene fenomenal y una luchadora real que también termina acompañando precisamente para acabar con la catapulta de la zona de las nueve. Reina arquera que tiene que eliminar, lógicamente, porque luego tiene un Lalún, pero no lleva el centinela, no lleva la luchadora, o sea, no lleva prácticamente nada, salvo tres cazadoras para eliminar pues las heroínas enemigas y arranca rápidamente con el Lalo desde la parte de arriba y de manera simultánea porque claro, es que este ataque tiene cinco fases, cinco fases. Empezó con el Lalo, luego con ese Blinthar, después héroes, la luna y murciélagos. Ya os digo que no sé, o sea, cómo les puede dar de verdad el cerebro para pensar ataques así. O sea, yo tirando un spam de brujas en TH14 y esta gente literalmente en 2023, o sea, es que viven adelantados a su tiempo. Qué maravilla de ataque con cinco fases y todavía tiene el descaro de que le sobren la mitad de los globos. O sea, la luna ha ido tan bien y el plan ha sido tan perfecto que le ha sobrado la mitad, pero es que lo mejor viene ahora. Es que si este ataque ha sido increíble, vais a alucinar con el que sigue. Se viene Leo, el jugador brasileño, que no es Messi, pero bien podría serlo en Clash of Clans, porque por favor que alguien me explique qué es este ejército. Esto literalmente es una composición de Ayuntamiento 9. Lleva montapuercos y hay lalún. Se está atacando por tierra y por aire. Yo creo que hacía años, de verdad, años que no había un ataque de estas características. En Ayuntamiento 9 o TH10 se puede llegar a hacer esto, pero en TH14, qué barbaridad. Se está mezclando montapuercos con un lalún. Pero bueno, como si se quedase corto, primero ha empezado con esqueletos para quitarse el castillo y el infierno. Esos dos barbaritos que se había guardado como unas en la manga maravillosos también, porque una trampa de esqueletos se estuvo a puntito de llegar hacia la catapulta. Los barbaritos perfectos para acabar con los esqueletos. Y ahora una tercera fase con los héroes. En este caso tiene que acabar con el Ayuntamiento gracias al Rey. Bueno, miento. El Rey va a eliminar la ballesta de la izquierda. Ahí va a ser la reina arquera la encargada de llegar hasta el Town Hall. Mientras que ese Yeti, ahí lo tenéis viendo, en la parte derecha sigue eliminando las defensas y los edificios que hay por fuera de la muralla. Una vez recortado, una vez hecho la limpieza de ese lateral, ahora, bueno, fijaos la sangre fría de Leo, que aquí podía verse desviado la reina, decidió invisibilizarla porque estaba sufriendo daño. En lugar de invisibilizar los edificios, él sabía que esa reina arquera iba a hacer ese recorte, iba a hacer ese giro de cintura, iba a llegar al Ayuntamiento. Y ahora, bueno, pues se tira un hechizo de murciélagos todavía más descarado para tanquear el antillario junto al Sabueso de Lava mientras que los globos van a eliminar esa zona. Y ahora lleva montapuercos. Pues es que literalmente esto simplemente es por el show, es por el espectáculo, porque podía haber pleneado solo con cerdos, pero decide invertir un Lalo y después atacar por tierra. De los mejores ataques que he visto de verdad en todo el 2022. Y es una maravilla, ¿no? Que finalmente lo haya realizado justo cuando estamos a puntito de conocer ya todo de ATH15, cuando está a la vuelta de la esquina la actualización. Me parece de verdad brillante que esta sea una de las últimas guerras que vayamos a presenciar. No sé cuántas seguiré subiendo al canal de momento, pero obviamente cuando sale el TH15 seguiremos tratando TH14. Yo todavía soy TH14, pero claro está que habrá nuevas estrategias en ayuntamiento altos y bueno, pues tendremos que ir cubriendo pues todo lo nuevo que salga, sobre todo teniendo en cuenta estas defensas, no tan peligrosas que hemos descubierto en el día de hoy. Bueno, el ataque va tan sobrado que ya estáis viendo, le restan dos congelaciones, la habilidad de la luchadora. ¡Qué maldita barbaridad de ataque! Y vamos a despedir, perdón, el vídeo con otro de los jugadores, de otros plenos, otro de los plenos de Leo, de este mismo jugador, que sin lugar a dudas también fue una obra de arte. Estamos hablando de un Queen Wall-Lalum, pero un Queen Wall-Lalum que no va a ser al uso, no va a ser lo normal, ¿no? Que tiras la caminata y luego el Lalum para rematar. Es un Queen Wall en el que realmente va a ser esto un ataque de más giros. O sea, me explico, no va a necesitar los globos, no va a necesitar el Lalo, simplemente con los héroes va a plenear toda la aldea, o sea, toda la aldea de Ayuntamiento 14. Y es que por eso os decía, ¿no? Que es que necesitan ya el TH15, que se lo pongan un poco más difícil. ¿Cómo puede ser que sean tan buenos, capaces de plenearse un Ayuntamiento 14 simplemente con los héroes? Sin ayuda prácticamente de nada, de algunas tropitas para determinados momentos específicos. Bueno, la idea parece bastante clara. Caminata de la Reina que está enfrentándose al castillo y que tiene que llegar hacia la zona del Ayuntamiento. Para eso se ha apoyado en un par de Super Duendes que han eliminado los almacenes de la izquierda y ahora la Reina Arquera no tiene, pues eso, más trayectoria que tener que necesariamente adentrarse hacia el Ayuntamiento. De manera simultánea, porque si no te puedes entretener y te quedas sin tiempo, el Rey Bárbaro, Centinela y Luchadora desde el lateral derecho para acabar con el Águila de Artiria. Y fijaos el detalle brillante también de ese Lanzatroncos que va Caminito, no de solitario, bueno, lento pero seguro, destrozando toda la zona del centro donde se encontraban esas dos Infierno. Infierno que obviamente están aisladas para evitar ataques, que luego, por ejemplo, los globos se pongan a dar vueltas alrededor de ellas, pero aquí Leo, más listo que nadie, usa el Lanzatroncos aprovechando que el resto de daño, Ballestas, no sé, Torres de Arqueras, por ejemplo, estaban entretenidas con sus héroes. Por lo tanto, la Reina le limpia la zona de abajo, el Rey, Luchador y Centinela, la zona de arriba y el Lanzatroncos, la zona del medio. Pero es que aquí ya se revuelve Leo, tira un hechizo de congelación, un hechizo de rabia, una invisibilidad para mantener con vida a su luchadora que no por si fuera poco se va a quitar la catapulta, también se va a quitar la infierno con los Yetis y llegados a este punto, fijaos, le quedaba un minuto y yo creo que aquí simplemente por respeto a su rival tira al Lalo. O bueno, no sé si por respeto o por qué, pero ya estáis viendo que no le hacía falta. Tenía una rabia, tres congelaciones y tenía tiempo de sobra para haber peleado solo con los héroes. Una bestialidad a los cuatro ataques para ir despidiendo el Ayuntamiento 14 por la Puerta Grande. Hasta aquí el vídeo de hoy chicos, espero que os haya gustado, un buen like se ha sido así y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clash. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.